Desde la Academia Internacional de Agiografía, les habla el Padre Carlos Luis Suárez. Entre los evangelistas, en el mes de abril recordamos la figura de Marcos, autor del más breve de los evangelios. Marcos inicia su obra presentándonos la buena noticia, que es Jesús mismo, el Hijo de Dios, y concluye el evangelio de la misma manera, hablando de la buena noticia, esta vez en boca de Jesús, que invita a sus discípulos a que la anuncien por todas partes. Celebrar y recordar a San Marcos nos recuerda la invitación que este Jesús nos hace también a nosotros, ser testigos de la buena nueva. En su evangelio, Marcos pone especial atención a la formación que Jesús tiene hacia sus discípulos. Cuida de ellos, que no siempre saben entenderle, y en algunas ocasiones también nos muestra alguna desaveniencia con ellos. No obstante, es el amor el que hace que aquella comunidad pequeña vaya haciendo camino, con tantos detalles que nos cuenta de la vida de Jesús. Marcos, evangelista del Señor, nos invita a hacernos también nosotros, lectores atentos de la vida de Jesús, vida que nos habla, vida que nos modela, vida que nos invita a anunciarla a los demás.